muy buenos días mis amigos gamers cómo están cracks ha salido la nueva skin de cupo que a que la ven aquí es la de mutman que te va a costar cinco coronas la parte superior cinco coronas y cinco coronas y la parte inferior también cinco coronas también ha salido este placa identificativa que se llama granos de café que te va a costar algunos elogios no hay mucha no es muy no cuesta mucho los elogios en total 10 coronitas para tener la skin completa de mutma ojo hay cracks y pensar y pensar que te has gastado 15 coronas te has gastado 15 coronas hace unos tres días en tener la de crack y ahora te estás gastando 10 ya quiere decir que en 34 días te has gastado 25 coronas muchacho te ha gastado 25 coronas que era una cosa de locos realmente 25 coronas para tener todo lo de cupo gea guau que así la mayor cantidad de coronas que ha gastado ya me quedan creo que 20 coronas nada vaya no me quedan nada cracks así que vamos vamos a recuperar esas coronas cracks a recuperar esas coronas que si se puede que si se puede vamos a jugar en el nuevo modo que es el modo difícil a ver cómo nos va crack no olvides que puedes dejar deja y deja 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 tu like comenta suscríbase con suscríbete y comparte que seguimos creciendo de a poquitos cracks vamos 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 concentración me cuantos de cupo gea está el rojo el azul no lo veo cracks son muy poquitimos y no si hay uno por el precio 5 coronas y como que calidad precio o sea no la diferencia no hay ninguna miren solamente cambia el color de la cañita solamente cambia el color de la cañita y el color de los 2 de los shorts nada más yo lo he comprado porque a mí me gusta soy un fanático de ese juego nada más nada más si no no lo compraba vamos 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 levántate no podemos quedar eliminados vamos vamos ay que cólera vamos 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 que si se puede que si se puede 7 clasificados ya 7 vamos vamos jajaja que es en serio jajaja vamos clasificamos clasificamos bien 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 hay que esperar que rellenen nada más y seguimos crack lo bueno del mundo difícil es que no hay juego en equitos que es la peor parte es que no sabes quién va a estar en tu equipo o sea y siempre hay personas que juegan horrible en los juegos de equipo la verdad prefieren hacer nada más lo que ellos desean y no están mirando el equipo piensan que siguen jugando no es una mueve individual jajaja entonces es por eso que no me gustan mucho los juegos de equipo aparte que está coge la cola ya lo dejamos mejor para no ser migrado como ven crack no hay muchos o no hay mucman ahí en este equipo en este juego al menos vamos crack que si se puede muchachones que si se puede cracks vamos 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 miren está el rojo miren el rojo hay del rojo hay del azul no lo veo del azul no lo veo de los juegos que ha comprado el azul creo vamos 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 a mostrar que si se puede que si se puede uff vamos 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 hay 10 eliminados ah 10 10 eliminados oh oh bien pasamos bien uff concentrado concentrado vamos 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 pasamos 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 a ver vamos a ver miren no hay ya no hay están los rojos nada más no hay a ver soy el único soy el único azul ah no no abajito hay uno pero se ha comprado la parte de abajo la parte de arriba no tienen todavía 3 4 días 3 días si no me equivoco para poder juntar las coronitas cracks vamos 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 5 coronitas 2 partes superior 5 coronitas la parte de abajo caro 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 vamos vamos muchachones vamos ya después de aquí ya no te van que seguir ahorrando las coronitas para lo que que es súper rápido está subiendo super ay es en serio crack que te vas a poner a agarrar ahorita vamos 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 que si se puede que si se puede crack que si se puede vamos vamos bien pasamos a esta parte la lava también ya está pasando bien uff que suerte la verdad que la he sudado ah la he sudado uff no 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 es ya hay un eliminado es ya hay un no un eliminado es todos ordenaditos muy bien así me gusta concentrados concentrados crack concentrados y la otra miren la otra son pasen pues crack vamos 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 pasa pasa ay danielo ya está aquí lento está regular está rápido y está aquí está rápido bien ahora sí acá hay mucha gente entonces vamos a aprovechar que pase nada más para que no nos agarren ya está bien vamos despacito muy bien muy bien muy bien pasamos a esta pasamos a esta oh el rodillo del mal el rodillo del mal vamos 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 quien pasa quien pasa quien pasa quien se anima quien se anima quien se anima que ahí viene la lava todavía tiene tiempo pero ahí viene viene se le llenara esto no pasó uff pasé bien pasé 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 casi no la cuento crack casi no la cuento muy bien muy bien uff si que estuvo cerca si que estuvo cerca crack uff uff seguimos a la siguiente fase vamos vamos hay siete clasificados nueve no sé si será final cracks ojalá y si ojalá y si cracks vamos vamos siendo el último el único mukma del mapa va ojo ahí concentrados concentrados última ronda bien festival de saltos vamos uff cracks vamos a ver si nos llevamos la corona vamos a ver vamos a ver no con firmo no con uy con ventilador con ventilador cracks ojo ahí ojo ahí con ventilador es esta vamos 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 esto es con ventilador muchachones ojo ojo que es mas complicada que es mas complicado por dónde está el ventilador todavía esta por allá muy bien uy 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 casi ahora si con que fuerza esta yendo el ventilador realmente Casi me jala Uf, ya Uy, cada vez menos Aquí viene el tema Uf, bien, 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 bien Bien, 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 bien Todo tranquilazo hasta el momento Todo tranquilazo Vamos, vamos Hay que esperar, a ver Justo cuando está pasando el ventilador Hay que buscar eso Y aquí Bien, me salió, me salió Bien Tranquilo, 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 tranquilo Vamos por esa corona Vamos por esa corona Estamos con el ventilador, no hemos perdido todavía No hemos perdido Quedan todavía muchachones en competencia Vamos, vamos Y ahora sí, aquí me pego, aquí me pego Uf, bien, me salió, me salió Vamos, vamos Ay, ya están empezando con la agarradita ya Vamos, vamos ¿Quién es? ¿Quién es? Para tenerlo identificado Bien, 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 bien Cuidado nada más con el ventilador No te confíes, no te confíes Vamos, vamos Uy, no Me elimino, cracks Bueno, bueno Bien jugado, bien jugado, cracks Y ahí nada más se acaba, es en serio Muy bien muchachones Muchas gracias por haber visto el video Solo máximo Gracias por esos likes Por esos comentarios Por compartir y suscribirse muchachones Nos estamos viendo Muy pronto, cracks Vamos, vamos, vamos Que estuvo cerca La nueva skin de Magma Muy bien, crack Conmigo será hasta más tarde Cuídense, cuídense Cuídense Cuídense